¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pues básicamente que Fue una de las más importantes de España No sé si la más Y entonces construyeron una al lado Que es la que está en funcionamiento ahora Y esa pues está abandonada Ya está Por aquí por Valencia hay varios sitios abandonados También está una fábrica de De muñecas de porcelana Pero no sabemos el sitio exacto Entonces hemos ido a lo seguro También está el psiquiátrico infantil También está el SIP ¡Joder! Y también está el SIP No puede ser Y también está el psiquiátrico infantil de Chester Que también hemos ido alguna vez Pero está muy destrozado Muy todo con grafitis y tal Se conservan algunas cosas Pero tampoco, no sé Fui hace creo que dos años Porque Isa estaba haciendo Estaba haciendo vídeo para un trabajo Y fuimos Y estuve por ahí investigando Pero no tenía el canal Y lo hice todo por stories Pero si me lo pedís Muchas personas Igual pues Vamos allí ¡Vamos allá! Esta es la fábrica nueva La que está en funcionamiento aún Y esta es la vieja Y esta es la vieja Pues ya hemos llegado Hemos pasado antes por el laboratorio Pero hemos preferido empezar por aquí ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga! Bien, vamos allá Hemos visto que ha venido una pareja también a hacer fotos A ver por aquí A ver por aquí Vemos ya montañas de cemento ¡Qué distraction! ¡Oh thank god! ¡Sí, esto estaba bien! Pero síues tabii que está Y entonces, por aquí está Hemos de cemento Isla ¿Me imaginas? ¿Qué haríamos? Si no fuimos A ver si tienes huevos, a subir por aquí Hay que subir más, ¿no? Sí Antes estábamos allí, abajo Sí El señor pulcro De que no te quieres manchar nada La verdad es que no hemos encontrado mucho Pero tampoco puedes encontrar mucho en una fábrica de cemento, ¿no? Cemento, cemento y cemento Molaría ver como fotografías de la fábrica en funcionamiento, ¿no? En plan de reconocer las estancias Y si esto era tal Eso molaría, pero... No sé yo si habrán Parece que es un medio de duda, ¿eh? No sé No sé Bueno, después de investigar un poco lo que es la fábrica Hay varias estancias, pero... Es súper grande, o sea que no vamos a ir a todas Pero sí que nos queremos acercar al laboratorio Porque yo pienso que ahí podemos ver algo más interesante Pero... No lo sé Así que vamos a ver qué hay por ahí Vamos a entrar en el laboratorio Esto es el parking de los trabajadores ¡Interesante! Ven, enfoca aquí con la luz Parte diario de producción 25 de mayo del 94 Este, este lugar ya me estoy dando mal rollo En plan de... Sabes, laboratorio y tal La más... La más laboratoria La más laboratoria de colección Ah, bueno Nación, asociación IECA Levante Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¿Me duele? No Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirad al sur su dicho en la puerta. Son rayos térmicos bueno se nos ha puesto a llover y en realidad terminamos ya nuestra visita por aquí así que una freidora espero que os haya gustado este vídeo que no sé es muy curioso si queréis venir pues ya sabéis está la cementera de buñol la nueva y en el otro lado de la carretera está la vieja y queréis que investiguemos más lugares de valencia y alrededores pues me lo dejáis en los comentarios nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y